Cosita más sensible Cosita más sensible Me pelea con la muerte Alcanzar a lo imposible Que yo no puedo comer Que yo no puedo comer Hay que las carnes de mi cuerpo Yo puedo comer ¡Vale! 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 ¡Vale Ay, al calor de la manta duerme que no es el maíz Ay, mientras que los limones te ponen verdes El calor de la manta es el maíz Ay, mi hija mariquita, mi hija te queda Ay, esta noche mando ya, mañana, mi hija te queda Ay, esta noche mi abonaje, ay, por la esquina, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda Ay, al calor de la manta, mi hija te queda